Suratul Kafirun Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Diles, oh Muhammad, a los idólatras, oh ustedes que niegan la verdad. Yo no adoro lo que ustedes adoran. Ni ustedes adoran lo que yo adoro. Ni adoraré nunca lo que adoran. Ni ustedes adorarán lo que yo adoro. Ustedes tienen su religión, y yo la mía.